Dos cosas, efectivamente primero que nada me acabo de bañar, así es, así es señores, grabo después de bañarme, como no, no es un secreto para nada Y en segundo punto ustedes ya dirán, checho, tú ya te convertiste en checho el bancos locos Porque resulta que ya todos estos días he subido videos de cuentas de ahorro solamente Es decir, solo hemos venido hablando de si una cuenta de ahorro es buena, de si una cuenta de ahorro es mala y así sucesivamente Entonces ustedes se preguntarán por qué Y es porque ya prácticamente siento que estamos a las puertas, ya veo la luz del fin de esta serie No es que me alegra, realmente por mí seguiría haciendo videos siempre de esto Pero siento que ya estamos a punto de finalizar, ya casi todas las cuentas de ahorro las hemos tocado, ya hemos hablado de todas Y hoy nos toca la oportunidad de hablar del Banco Finandina con su cuenta FlexiDigital Y este video es gracias a la siguiente persona que dice aquí Andrés Ruiz Excelente video, se refiere al de DaVivienda Podrás hacer un video de la cuenta FlexiDigital del Banco Finandina, dicen que es muy buena, gracias Y acá dice, la cuenta no es mala, pero el sistema, la plataforma en sí tiene mucho que mejorar Dice Lexis Crossfade Road, perfecto La opinión de Lexis nos va a servir bastante Porque realmente yo casi no he utilizado este banco Lo que sí doy decir y anotar desde ya es Maldita sea, eliminenme de su base de datos No sé cómo terminé en la base de datos de ellos Creo que una vez solicité una tarjeta de crédito y ahí dejé mi número Pero a partir de ahí están que me envían textos, mensajes, de todo hasta Whatsapp Yo creo que no, Whatsapp no me han enviado Pero mensajes de texto sí por todos lados, creo que hasta correos también Disfruta de la nueva FlexiDigital, esta cuenta de ahorros te va a ayudar a ser mejor persona Y todas las cosas, así que bueno, vamos a empezar por acá Solo con tu celular sin papeles y en menos de 3 minutos puedes abrir tu FlexiDigital La única cuenta de ahorros que te permite hacer retiros gratis en todos los cajeros del país Y transferencias sin costos hacia cualquier banco Wow, está muy bueno eso Wow, 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 wow O sea, eso me dejó bastante impresionado La verdad, como les digo, yo no sé nada de Banco Finandina Ni de esta FlexiDigital Solamente los mensajes que me han llegado, pero ni los leo porque ya son tantos que ya estresan Pero esto está muy bueno, o sea, se puede retirar en cualquier cajero del país Sea de la red que sea sin costos O sea, completamente gratuito Y transferencias, bueno, esto sí, transferencias es de cualquier banco Eso sí lo tienen la mayoría A excepción de Banco Ser Finanza Pero en este caso, esto de retirar en todos los cajeros del país completamente gratis Es fenomenal O sea, uno no, ay, tengo que buscar un cajero de la vivienda Tengo que coger un cajero de Servibanca, de Bancolombia, de X Es como, no, un cajero ¿De cuál necesitas? De cualquiera De cual patria, el que sea Y ahí uno va y retira y relajado O sea, eso es muy bueno En el Banco Finandina te damos la facilidad de abrir una cuenta de ahorros por internet Recargar y ahorrar tu dinero de una forma ágil y segura A propósito Bueno, a propósito, no tiene nada que ver, pero suscríbanse Pero sí les quería decir una cosa Recuerden que esto es una wiki Que todos sus comentarios son bien recibidos Puede que ustedes tengan cuenta Banco Finandina Y yo aquí estoy diciendo que es la mejor de todas Y ustedes digan, no, qué porquería de cuenta Eso no me ha funcionado nunca O puede que digan, wow, cuenta tan hermosa Así que recuerden eso Y también recuerden suscribirse Ojo ahí y darle like Ojo ahí, ojo, los estoy viendo Pero bueno, sigamos por acá Lo nuevo Solicita, recibe o envía plata al instante Con transfilladas de tu número Bueno, transfillada ya está como en todas las Bueno, no en todas En algunas cuentas de ahorro Luego, beneficios exclusivos de tener una cuenta de ahorros digital Con tu cuenta de ahorros digital Tienes retiros gratis en todos los cajeros Tu cuenta de ahorros sin cuota de manejo Que puedes recargar gratis Y en minutos desde cualquier banco por PSE Tienes disponibilidad 24-7 Uy, si les soy sincero Ya les doy spoiler Pero esta cuenta yo creo que puede entrar al top 3 Que estoy armando Porque, o sea, sin cuota de manejo Retiro gratis en todos los cajeros de cualquier red Y encima tiene PSE Esto, digamos que algunos bancos lo tienen Pero algunos otros no Digamos, Banco Colombia creo que no lo tiene Así que es una ventaja grandísima Transferencias gratis Bueno, esto sí es Otros bancos es ya más normalito Y creo que es el único banco Que realmente está poniendo características Y beneficios de la cuenta Hay algunos que, como les dije En un banco anterior Que ya no me acuerdo cuál fue Pone Compra sin interés con tu tarjeta de débito Y es obviamente O sea, va a comprar sin interés Porque es plata mía O sea, si fuera una tarjeta de crédito Te creo Y así, o sea, es como Ponen cosas que son demasiado vientes Pero no, la tarjeta de débito digital Te sirve para comprar en apps O tiendas virtuales Ya que cuenta con CBB No tienes cuota de manejo Durante un año Luego esto es valor Bueno, bueno, bueno Me engañaste un poquito de arriba Me engañaste, me engañaste Banco Finandina Pero, pues, un año es bueno No sé si eso quizás Se puede ampliar mediante algo Mediante un valor Que tengamos en la cuenta permanente O algo así Habría que averiguarlo Pero luego, pues 6 mil pesos mensuales No sé, no sé más de tan caro Y más si utilizamos Los cajeros bastante Le podemos sacar bastante beneficio a eso Puedes personalizar el diseño Con tu icono en color favoritos Muy bien Creo que ninguna Solamente Lulobank Que es la que deja personalizar Como tal Vale, va muy bien Tienen pequeños detalles Pero que son muy buenos Puedes consultar extractos Saldos, movimientos financieros Bloquear y desbloquear Bueno, esto sí es algo típico Activa tu tarjeta de débito Desde la app La cuenta está respaldada Por la franquicia Visa Y contarás con todas sus coberturas Ok, aquí ya entra A escoger cualquier persona Porque si a ustedes les gusta Más Mastercard Pues lo siento Porque esta es Visa Pero si les gusta más Visa Pues bienvenidos a Banco Finandina Recibes notificaciones Sin costo en tu celular Sobre todo lo que sucede Con tu cuenta Ok, entrega a herederos Sin juicio de sucesión Hasta 60 millones 83 mil 469 pesos De tus ahorros A herederos Sin juicio de sucesión Ok, puedes usarla Para pagar tus compras Si no tengas la tarjeta a la mano Por medio de los pagos QR Desde nuestra app La puedes usar Como tu cuenta de nómina La puedes marcar como exenta Obviamente De 4 por 1000 La tarjeta tiene tecnología Contactless Solo debes acercar la tarjeta Al datafono para pagar Te sirven más de 30 millones De establecimientos En Colombia En el mundo Puedes pagar tus facturas Y recibos de servicios De los cajeros Servivancas Sin ningún costo Yo no sé que tiene Servivancas Que está con todos Yo nunca averiguo Bien que Servivancas Ni siquiera Servivancas Están todos lados Pero se pueden pagar recibos Muy bien Pero ya saben Que si van a pagar recibos Páganlo con ClaroPay Vean un video de mi canal Que se llama Recibe dinero Inembargabilidad De tus depósitos En cuenta de ahorro Hasta 38 millones 193 mil 922 Es decir No se puede embargar esto Si nosotros debamos Bueno Si debemos más que esto Pues sí Nos pueden embargar Pero si no Pues no Tus ahorros están siempre protegidos Hasta por 50 millones Con el seguro Fogafin Calculadora de ahorro Entonces digamos que Retiros al mes Digamos que nosotros Seamos unos locos de la vida Hagamos 50 retiros al mes No Pongámosle 31 Retiros al mes Un retiro por día Y transferimos también 31 veces Que locura Que locura Nos estaríamos ahorrando 356 mil 500 Y en tiempo No se que diferencia Quizá por lo que aparece Como esta En el cajero aparece Esta transacción Te va a costar Tanta plata Ya no veríamos eso Si nos saltamos Directamente al retiro Supongo que Ese es el tiempo Que nos ahorramos Aunque no se en quien más Nos ahorraríamos tiempo Pero bueno Y en cuanto a transferencias Nos estaríamos ahorrando Ah bueno Al año Nos estaríamos ahorrando 4 millones 278 mil Y 43.4 horas Porque recuerden a mi Filosofía de la vida El dinero No es dinero Realmente El dinero es Gracias a que ganas dinero A tiempo Gracias a que trabajas 8 Entonces No mires el dinero Como un papel Como un billete Nada de eso Míralo como tú Estás dando tiempo De tu vida Y después de esta filosofía Vamos a seguir por acá Comer una cuenta de ahorros Flexi Digital Completas formulario Selecciona tu número de celular Para verificar Recibirás un correo Con el certificado De la cuenta Puedes enviar el certificado A tu empresa Para que pase a ser nómina Y listo Es digital Así que bueno Muy bien Por eso se llama Flexi Digital Ser colombiano Mayor de edad Y contar con experiencia crediticia Conta Ok O sea si no cuento con experiencia crediticia No puedo abrirlo No está como raro De esas Tener al menos un registro En las bases del sistema financiero De nuestro país Ok Con esto se refiere a que tengamos Por lo menos cuenta en otra vaina O plan O algo así Tener cédula a la mano Digamos que creo que esto está relacion Esta parte está relacionada con esto O sea por lo menos tener Yo que sé Un servicio a nombre de uno Una cuenta de ahorros Un Neki Un doy plata o algo Para que ellos tengan como acceso A nuestro data crédito Si no estoy mal Ten presente que solo puedes tener Una cuenta de ahorros Flexi Digital La puedes abrir Ok Solo podemos tener una Recarga PSE Transferencia Bueno aquí nos repiten lo mismo Métodos tradicionales De nuestra oficina Para ingresar dinero Compras en apps de internet De una forma ágil También tiene la cuenta nómina Y aquí están Las tasas y tarifas Que vamos a ver a continuación Wow Que buena interfaz Miren eso como carga de bonito Ahori pensé que iba a ser Como un PDF Común y corriente Como el de la vivienda Que les dije que no me gustó Pero bueno vamos a mirar Las tasas vigentes Wow Que hermoso Miren eso A esto me refiero En el video anterior Dije que no me gustaba La vivienda Por los PDFs que los ponían Todos como a la antigua Esto me refiero Cuando es algo visual Si no es que esté mal organizado En la vivienda Me equivoco al decir Que estaba mal organizado Sino que visualmente Es terrorífico O sea para encontrar las cosas Es como Aquí es como que no sé Es más intuitivo Más bonito Bueno vamos a mirar Obviamente tiene CDT Eso no lo hemos tocado Y aquí dice tasa cuentas De ahorro puro Puro y clásico Empresarial Bueno puro Creo que no sé Si es puro la que vimos Yo me voy más por la clásica Vamos a tomar la clásica Referencia Y al igual que la vivienda Bueno creo que esta Incluso tiene mejor que la vivienda Hasta cierto punto No mentiras Creo que es lo mismo Creo que es muy similar Pero bueno Como saben Los intereses de los bancos Para nada van a ser buenos Pero en este caso Tenemos entre 1 millón Y 5 millones 0.25 Entre 5 millones Y 100 millones 1% Entre 100 millones Y 500 millones 1.50 Y entre 500 millones Y 1000 millones 1.75% Ok 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 Y ya entre 1000 millones Y 2000 millones 2% Y mayor a Ok Mayor a 2000 millones Baja Baja 0.15% Bueno es que también acá Para dar un 2% Sobre esta cantidad de dinero Como que está jodido Y básicamente Ahí estaría Ah Pero no Olvídenlo Olvídenlo Paren todo Yo estaba viendo La clásica Y la flexi digital Es la que está acá Para todos los rangos 0.15 Uy yo ya había Flexi digital Si no llegas a hacer esto Si no llegas a poner esto Te daba un puesto En mi top De hecho te lo voy a dar Nomás por gentileza Pero realmente Ese por ciento Horrible Asqueroso Horrible O sea para todo Para tan buena que es la cuenta Dar un 0.15% Como que baja todo Al piso Esta clásica Pensé que era como La que nos estaban ofreciendo Pero no La clásica es otra Completamente distinta Que tiene otros términos Pero hoy estamos analizando Es la flexi digital Que la mayor parte De la promoción En el mundo De youtube Y todo Que paga Ser finanza Finandina Es sobre Esta de flexi digital Y bueno Están las tasas Ahora nos falta Ver las tarifas Aunque las tarifas Ya la vimos Si prácticamente a partir Del año Toca pagar 6 mil pesos Y no tiene cobro De cuota de manejo Durante ese año Y podemos retirar En cualquier cajero Así que no hay nada Que valentario Bueno Decisión definitiva Realmente me gustó mucho Lo único que no me gustó Fue el interés Pero me parece una ventaja Gigantísima Que podamos retirar En cualquier cajero Completamente gratuito No me gustó Lo de la cuota de manejo Como que después del año Pagamos 6 mil pesos Tocaría averiguar Si de alguna forma Podemos quitarnos Esos 6 mil pesos De nuestra De nuestra cuenta de manejo De nuestra cuenta de ahorros Esa cuota de manejo Así que A ver Es que ese tercer puesto Va a quedar matándose Todo el mundo Pero en primer lugar Dejo a Falabella En segundo lugar Dejo a Lulobank Y en tercer lugar Dejo a Itaú BBVA Y a Flexi Digital La cuenta de ahorros De aquí No la clásica No la pura No ninguna Esa es la Flexi Digital Esa es la cuenta de hacer lugar Ahí matándose A cuchillo Con BVA Con Itaú Y con ella misma También No sé Dejen sus comentarios Así como dijo Lexis Lexus No me acuerdo Como era Que se llamaba La persona Dijo que la plataforma De Banco Finlandina No es tan buena Entonces ahí Ya uno tendría También que entrar A validar eso Así que Pues yo la verdad No conozco muy a fondo La aplicación Y tampoco Crearía esta cuenta de ahorros Aquí La verdad No me es tan llamativa Como para hacerlo Pero en alguna ocasión Si uno necesita Estar haciendo muchos retiros A cada rato Es la mejor cuenta de ahorros O sea Si tú eres de las personas Que a cada 5 minutos Bueno Que cada semana O cada 2 días O algo así Está haciendo retiros Por tu trabajo Por tu negocio O lo que sea Realmente esta cuenta La tendrías que tener en cuenta Bam 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 Rimando con la misma palabra Ya voy Ya tú sabes Soy rapero de nacimiento Nos vemos en una próxima ocasión Chao chao Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.